¿Cómo ha seguido esta yegua después de su más reciente? Me ha seguido bien, es una potranca que mi papá entrenaba allá afuera en Gortring y le dieron mucha habilidad. Al traerla para acá, su primera carrera aquí en Puerto Rico fue desastrosa, no demostró nada. Luego llegó a Salmón, ganó varias carreras consecutivas y pues el dueño optó por darle una oportunidad contra las mejores. Y por eso está aquí en Clásico, a ver si tiene un buen chance aquí. ¿Cómo ha seguido después de su última? Ha seguido muy bien, es una yegua que brisea bien duro por la mañana, hace unos tiempos muy buenos. Ella briseó muy bien para este Clásico, pero yo entiendo que si quiere tener la oportunidad de ganar, tiene que dar un mejor esfuerzo a lo que está haciendo. En el caso de mi Acarina, llevaba un tiempito sin correr cuando hizo su más reciente carrera. Viene de ganar sus últimas dos participaciones. Cuéntame sobre ella, ¿cómo la has visto y qué esperas de ella en el evento? Mira, pues mi Acarina es una yegua distinta, no es la yegua que estamos acostumbrados, pero se ha trabajado duro con ella para llevarla a donde está. Es verdad que ella es una yegua agradecida, ella cuando va a la pista da su mejor esfuerzo. Entiendo, ella lo hizo muy bien para este Clásico. Ella está ready para correr y entiendo que tiene que dar su mejor esfuerzo para ganar aquí. Lleva algún tiempo sin correr distancia larga. ¿Cómo en ese sentido ha sido la preparación ahora para este evento? Mira, yo en realidad nosotros le damos para darle fondo a los caballos, lo que hacemos es que aloparlo dos vueltas. No es tanto brisearlo, no briseamos, no pasamos de mil metros en los briseos, por eso tuve que aloparlo 800 metros nada más. Es cuestión de tenerla ready en la pista alopando dos vueltas y darle su condición a los briseos. Las rivales que va a enfrentar son fuertes, especialmente Pure Lemon y Bears Reflection, pero mi Acarina es una yegua de calidad, campeona y en cualquier carrera, en una circunstancia, quizás en contra pueda sacar a relucir esa calidad y lucir muy bien. Eso es así, esto es una yegua que fue campeona, se ganó a los potros y a las potrancas en su momento y es una yegua que tiene la habilidad, ella lo ha demostrado en la pista y entiendo que si Pure Lemon desmejora un poco, tenemos muy buen chance de ganárnosla. Muchísimo éxito Raymond con Mia Karina y Praud of My Honey en el Clásico. Muchas gracias.